Hola Tóxicos de DC, bienvenidos a un nuevo video donde vamos a cubrir estas impactantes noticias en las que por ahí se informa que Warner Max se estaría restaurando después de ya de mucho tiempo y de esta forma se podría estar restaurando también el Snyderverse para futuros proyectos. Además que hay un país latinoamericano que va a ser el primer país en todo el mundo que se va a estrenar la película de Batman y también lo que mostró el director Matt Reeves acerca de esta película, una de las escenas que está muy buena y también Andy Michetti con respecto a un nuevo logo con Batman fusionado con Flash, podría ser el villano. Así que empecemos, esto es DC Tony. Shout out to DC Tony de Peru. Bueno, bueno, el día de hoy tenemos muchas noticias para cubrir, pero no puedo empezar sin antes mencionar al DC fan de hoy, quien es Jair Ramos Rojas. Así que muchas gracias por comentar en mis videos, por siempre estar ahí participando. Te mando un fuerte abrazo y si es que tú también quieres ser mencionado como el DC fan del día, lo único que tienes que hacer es darle like, comentar y suscribirte y entre todos ustedes escogeré al ganador. Así que empecemos. Tenemos esta foto que compartió el director Andy Michetti. Él es el director que ya está ya por ahí finalizando la película de Flash. O creo que ya la finalizó. Estoy un poquito perdido con respecto a esto de fechas. Pero esto es lo que pudo revelar. Una foto en la que se puede ver esta armadura de Batman y parece ser el Batman de Michael Keaton. Porque este loguito así nos recuerda a la saga de Tim Burton. Y además está ahí pintado el logo de Flash. Ahí está como que ese loguito y nos da como que una indicación de que podría realizarse. Algunos comenzaron a especular de que se podría tratar una adaptación no solamente de Flashpoint, sino una adaptación también de Batman y Flash. La chapa, por ahí podría decirlo. O The Button, que era como en inglés. Que era un cómic muy, 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 muy bueno. Otros podrían decir de que estos dos personajes se van a fusionar, por así decirlo. Como Dragon Ball se van a fusionar. O también informan que podría tratarse de uno de los villanos. Que es muy comentado también en los cómics. Que es muy conocido. Aunque bueno, yo no lo conozco. Pero bueno, muchos informan de que puede tratarse de esas cosas. Así que Andy Michetti parece que también está haciendo un tipo de publicidad de su película. Así como la hace Zack Snyder, ¿no? Obviamente a su manera, ¿no? Porque este director también como que está generando mucha controversia con las cositas que va liberando acerca de la película. Y esto está funcionando como un buen marketing. Obviamente este marketing no es pagado por Warner Bros. Ni por HBO Max, ni por nada de eso. Sino que el mismo director como que trata de mostrar cositas, cositas, cositas. Y así está funcionando esta autopublicidad, ¿no? Del boca a boca que está siendo muy, 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 muy bueno. Así que déjenme en los comentarios también ustedes qué piensan. De qué podría tratarse esta imagen de aquí. Luego tenemos con respecto a Batman de Matt Reeves, ¿no? Esta película que ya está a estrenarse, bueno, el próximo año. ¿Y qué es lo que sucede? Que la semana pasada, el fin de semana pasado, ¿no? Fue el Batman Day que se celebró, obviamente, también acá en Lima, en Perú, ¿no? En mi país y en diferentes partes del mundo. Algunas no por el tema de COVID que sí están un poquito más rigurosos con ese tema. Pero desde su casa yo sé que muchos han podido festejarlo. Y, bueno, ¿qué es lo que hizo el director? Fue poner esta imagen de aquí. Miren, como ustedes pueden ver, ¿no? Ahí están en proceso ya de postproducción. Estarían por ahí ya editándolo. Y se ve esta imagen. Vamos a agrandarla un poquito más. Vamos a agrandarla. Ahí está. Y ahí podrían ver esta imagen que se trata, obviamente, del Batman de Robert Pattinson. Y yo creo que, no sé, me ha gustado bastante por la composición, ¿no? Como que este enfoque, desenfoque, ¿no? El plano. Toda la composición en general me parece muy cinematográfica. Creo que podría ser un buen equilibrio entre lo que hizo Christopher Nolan con Zack Snyder. No sé por qué, pero encuentro como que un vínculo ahí, obviamente, cinematográficamente hablando, ¿no? Entonces, me ha gustado bastante. Me ha gustado bastante. Y yo creo que esto sería una buena forma de poder callar a los haters, ¿no? De que no le gustan este Batman por Robert Pattinson, etcétera, Crepúsculo. Y todas esas cosas que ya le hemos escuchado millones de veces. Pero digan lo que digan los haters. Esta película igual se va a estrenar. Así quieran o no quieran, igual se va a estrenar. Así que mis mayores deseos. Mis mayores deseos para esta película. Y que está siendo muy, 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 muy como que hay controversial en redes sociales. Pero mi voto final sería cuando vea de repente ya el primer tráiler en la DC Fandom. Que solamente falta ya un mes. O cuando ya vea la película. Y algo muy, 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 muy bueno. Y que nos llena de mucho orgullo también para los hermanos latinoamericanos. Y en específico para Argentina. ¿Por qué? Porque la película de Batman tiene como fecha de estreno el 3 de marzo del 2022. O sea, un día antes de su debut en Estados Unidos. O sea, que el primer país en estrenarse a nivel mundial va a ser Argentina. Argentina. Y esto está siendo muy, 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 muy bueno. Y qué bueno que los hermanos allá en Argentina puedan unirse. Y puedan ver esta película mucho antes, mucho antes que se estrene a nivel mundial. Y también su avant premiere en Estados Unidos. Está siendo muy bueno. Está siendo muy bueno. Así que yo sé que le están también teniendo mucho, mucho, mucho peso. ¿No? A todos los fans allá en Argentina. Más que todo también por Andy Michetti que está siendo el director de Ender Flash. Así que podría ser como que ese guiño. ¿Por qué se haya estrenado en Argentina? No sabemos. Así que por el momento esto es lo que se ha confirmado. Así que si eres ahí un DC fan de Argentina. Un tóxico de DC de Argentina. Ahí también deja tu like. Y también ahí coméntalo para saber tu sentido. Con respecto a esta noticia. Y además por todo también del Batman Day. En HBO Max se estrenaron todas estas películas que ustedes pueden ver. Bueno, también y series que ven ahí en pantallita. Por fin la serie animada de Batman. Que es una serie de culto. Es una joyita muy, muy, muy buena. También la serie de Batman del futuro. Que yo no la había visto. Recuerdo que habría visto un par de veces. Así un par de capítulos cuando era niñito. Pero no del todo. Y muchos dicen que es una serie muy buena. Así que tendría que darme la oportunidad. Y además las películas del cabello de la noche regresa. Que es parte 1 y parte 2. Que es muy buena. Una serie también que se llama The Batman. La película también El misterio de la capucha roja. Batman año 1. Una peliculaza. Batman Luz de Gas. Que es también muy buena. Y otras más. Y otras más. Así que si es que tú estás suscrito ya a HBO Max. Lo único que tienes que hacer es poner de repente el nombre Batman. Y ahí te va a aparecer todas las películas y series que están involucradas con respecto a este personaje. Así que muy bien jugado. Muy bien jugado a HBO Max. En poder esperar a que sea el Batman Day. Para poder revelar todo este catálogo. Y ahora sí. Lo que nos llena de mucho orgullo. Nos pasamos a la Zack Snyder's Justice League. Que después de varios meses todavía sigue dando de qué hablar. Y con justa razón. Porque esto solamente es una de las imágenes. Una de las fotos a nivel así también mundial. No, no. Tanto mundial. Creo que más en México. En Estados Unidos. Por ahí, ¿no? Que se pudo ya en venta. Poner en venta este disco de Blu-ray en 4K. O en Full HD nada más. Por los DVDs de la Zack Snyder's Justice League. Y miren. En varias tiendas. Varios usuarios han tomado las fotos. Y ahí se ve que ya están casi completamente vacías. Bueno, acá en este caso ya está completamente vacía, ¿no? Y eso nos ha llenado de mucho orgullo. Porque sin querer, sin querer. No solamente de que digan. No, las ventas sí están disparándose. No, de que en realidad esto está siendo un éxito. Sino que por fotos se puede comprobar eso. Y esta es una de miles. Porque si van a Twitter. Si van a Facebook. Pueden encontrar miles de usuarios. De que han compartido así fotos en las tiendas. Donde están vendiendo estos discos. Y en realidad están prácticamente agotados. O de repente en todo el stand encontrarán uno o dos y ya. Entonces eso indica de que en realidad está siendo muy, muy, muy bueno. Y muchos medios han informado por ahí que Warner en realidad estaría ocultando. ¿Cuál es la ganancia en realidad? ¿O cuánto ha sido la recaudación? ¿O qué tal en estadísticas ha ido esta película? ¿No? Porque el mismo director Zack Snyder dijo que por parte de Warner no supo nada. ¿No? Es como que ya terminó la postproducción. Listo. Ya te avisamos cuando ya se va a estrenar. Listo. Chao. Y hasta ahí. No supo más. No supo más de estadísticas ni nada de eso. ¿No? Lo único que él dijo es de que él sí vio. ¿No? Leyó o escuchó. No sé. La entrevista que tuvo Ann Sarnoff. ¿No? Que es una de las CEO de Warner. Y ella fue lo que dijo que simplemente la película es una. Como un callejón sin salida. Como que no va a ser posible continuarlo. ¿No? Y mucho menos de que se estrenen en cine. Porque dura cuatro horas. Etcétera. Etcétera. Y la única vía fue por HBO Max. ¿No? Y esa fue la única respuesta que él tuvo como de manera indirecta. Pero miren que tenemos acá. Este es el logo Warner Max. Muchos de ustedes lo habrán visto cuando se han suscrito a HBO Max. ¿No? En unas producciones. Y en la específica ha sido en la Saka Snyder's Justice League. ¿Por qué? El acuerdo había sido que Warner Bros. Iba a producir. ¿No? Iba a realizar estas series o películas que son netamente estrenadas para la plataforma de HBO Max. Entonces iban a trabajar en conjunto. ¿No? Y la primera producción que hicieron junto a Warner Max era la Saka Snyder's Justice League. Después de eso hay como que muchos rumores. Uno de los más acertados es de que Tobey Emerge dijo no es que no. Quiero que esto no. Warner va a seguir funcionando como Warner. HBO Max puede seguir dando su catálogo. Sus cositas por ahí. Pero de manera separada no. La fusión no. Y ahí se acaba. Y desde ahí como que muchos mencionan que a partir de esa decisión comenzaron a cancelar. Todo lo que iba a producir Saka Snyder ahí en HBO Max. No la continuación. Las Justice League parte 2, parte 3 y las demás películas que podrían ser parte de la continuación. Entonces después de todo eso por ahí en las redes se están informando que este nuevo junte de Warner Max está siendo otra vez oficializado. Es decir de que otra vez se van a juntar Warner con HBO Max para producir más películas y más series. Obviamente que se estarían tratando de muchas producciones también con respecto a DC y también con la Saka Snyder's Justice League. Y ahora todo esto viene después de que se descubre que los discos de Blu-ray están siendo un éxito en muchas plataformas mundiales. También ha sido un éxito en Google Play, en Apple, en Amazon, etc. Por ahí en todos esos países que se ha podido distribuir la película. Ha sido un rotundo éxito. Entonces ellos lo saben. Yo sé que ellos lo saben. Y de repente a la noche sabes que Tomy Merch para allá. Y vamos a seguir continuando con todos estos proyectos. Te guste o no. Pues lo estoy diciendo como en son de broma. Porque sé que Tomy Merch como que tiene más ahí el poder. Pero recordemos que también el junte con Discovery pudo haber influido. Así que yo digo que tendríamos esperanzas. Podríamos tener esperanzas. Pero como les digo yo lo veo factible de acá a dos a tres años restaurado el Snyder's. Recuérdense de este video. Recuérdense de lo que les estoy mencionando. Yo creo que aún no hay que perder las esperanzas. Y muy bueno, muy bueno con este nuevo junte de Warner Max otra vez. Y por último para los que son fans de la serie Doom Patrol. Los que hayan visto ya la temporada 1 y 2. La temporada 3 se va a estrenar el día de mañana. Así que por ahí calienten sus motores. Vayan ya preparando sus canchitas para los que son fans de esta serie. Yo en lo personal todavía no la veo. Todavía no he visto ni la temporada 1 ni 2. Así que también quisiera verla. Quisiera verla porque muchos dicen que es una joyita. También una joyita escondida porque no es muy popular esta serie. Y entonces por eso se catalogó como una joyita escondida. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado. Dejen ahí en los comentarios qué tal les ha parecido individualmente. Cada una de las noticias que les he estado contando. Con respecto a lo que publicó Andy Muschietti. Si es que en realidad va a ser un villano. O va a ser el cómic The Bottom. Con la nueva imagen del Batman de Matt Ripps. Que lo va a interpretar Robert Pattinson. Además de que si eres argentina. Bueno, vas a poder verlo. Obviamente esta película primerito. Y si es que en realidad crees que el Assassin's Creed Justice League. O el Snyderverse va a ser restaurado. Así que todo déjenmelo en los comentarios. Y no todavía sin dejarme un like. Y también suscribirte si es que eres nuevo en mi canal. Y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!